Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El creador del video de Iron Baby realizó otro clip con su hija de dos años, pero ahora esta lucha Kung Fu contra uno de sus muñecos. Se titula Dragon Baby y rápidamente se convierte en uno de los más vistos en Internet. Como Kill Bill. Mira, Chivigón. Es Chivigón. Es Chivigón. Y la niña está bestia de Kill Bill. Claro. Ay, no. Sí, es Chivigón. ¿Hace cuánto no veías a Chivigón? Hace años. Guau. Ay, no. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectáculos. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y bajo mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cadena 3 Espectáculos. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.